Vale, tercera diosidencia que cuento de un accidente de moto, así que por favor tened cuidado con las motos, ¿vale? Bueno, primer aviso, ya está. Ahora voy a lo que voy. El otro día un amigo me dijo que había tenido un accidente de moto, el tercero ya que cuento. Y ahora pues resulta que nada, fue una cosa muy fuerte pero no le pasó absolutamente nada. Entonces este amigo cuenta que le pasó toda su vida por delante, o sea, todo, ¿no? Y qué pasa cuando se pasa toda tu vida por delante y a lo mejor te das cuenta de que has dejado al Señor un poco más de lado, ¿no? Que no estás viviendo bien, que no estás viviendo con Él y tú ya lo conoces. Pues qué pasa, pues que te das cuenta que eso te falta, ¿no? Que te falta lo más importante de tu vida. Que no eres todo lo feliz que podrías ser, que estás a medias, que tu vida está perdiendo brillo, ¿no? Pues este amigo le pasó todo eso. Y fue súper bonito porque vino, vino a vernos al convento y se confesó y ha vuelto a empezar ese camino con el Señor, ¿no? A decir, Señor, yo he estado contigo, yo te conozco, yo te quiero. Yo sé que Tú eres lo único que me hace feliz. Sé que eres la verdad, sé que eres la vida y quiero volver a Ti, ¿no? Entonces, quiero invitarte a Ti hoy, si estás tibio, si estás enfriado por algo, si estás un poco más distanciado del Señor, a que no tengas que esperar a que te pase nada grave, a que se te pase toda tu vida por delante, para darte cuenta de que le necesitas. Así que, venga, acude al Señor, acude a Él, que Él es nuestro Padre, que está con los brazos abiertos esperándote, que te ama más que nadie. Venga, acude al Señor que te espera. ¡Gracias!